¡Hola, buen día! Espero que se encuentren de lo mejor. Antes de iniciar con la temática de hoy, quiero agradecer a todas las personas que han estado apoyando al canal. Asimismo, invito a quienes no se han suscrito y ven nuestros videos a que nos apoyen con su suscripción, ya que representan un porcentaje considerable en las vistas del canal. En este video, les mencionaré 15 datos acerca de la selección de Guinea Ecuatorial. ¡Comenzamos! 1. Su primer partido lo jugó el 23 de mayo de 1975 contra la selección de China en la ciudad de Beijing. El marcador final fue de 6 goles a 2 a favor de los locales. 2. Sus partidos como local los juega en el Estadio de Malabo. 3. Ha participado solo en dos ocasiones en la Copa Africana de Naciones, la primera en el 2012 y la segunda en el 2015. Ambos torneos se jugaron en su propio país, solo que en el primero compartieron la sede con Gabón. 4. El futbolista más joven en debutar en la selección es Diosdado Embele, el 16 de junio del 2013 contra Túnez, con 16 años, 2 meses y 8 días. 5. Su mejor puesto en el ranking de la FIFA lo obtuvo en febrero del 2015, cuando ocupó la posición número 49. 6. Su mejor resultado ha sido la goleada por 4 a 0 contra la selección de Sudán del Sur el 4 de septiembre del 2016. 7. El máximo goleador es Emilio Enzue, con 11 goles hasta ahora, ya que sigue activo en la selección. 8. Su única participación en un campeonato africano de naciones, torneo donde solo pueden ser convocados futbolistas que jueguen en sus ligas locales, ha sido Marruecos 2018, donde no avanzó de la fase de grupos. 9. José de Miranda es el futbolista más joven en anotar con la selección. Lo hizo contra Sudán del Sur el 4 de septiembre del 2016, cuando él tenía 18 años, un mes y 13 días. 10. Debido a sus nexos históricos y culturales con España, muchos de sus jugadores son nacidos allá, pero de padres ecuatorguineanos. 11. Incluso, la mayoría han jugado en el fútbol español, pero en divisiones inferiores, por lo que es complicado que los tomen en cuenta para representar a España a nivel mayor, así que optan por jugar con la selección de Guinea Ecuatorial. 11. Lo más lejos que ha llegado en una Copa Africana de Naciones fue en la edición del 2015, cuando obtuvieron el cuarto lugar después de perder contra la República Democrática del Congo por 4 goles a 2 en la tanda de penales. 12. Solo han enfrentado a dos selecciones que no son africanas, a Andorra y a España. 13. Las primeras eliminatorias mundialistas en las que participó fue rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002. 14. La selección es apodada el Zalang Nacional, que en lengua fang significa rayo. 15. Entre los técnicos que han dirigido a la selección figuran Ando Nigoicochea y Quique Setién. 15. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan el próximo material. 16. También los invitamos a darse una vuelta por la página web Farolillo Team, donde todos los miércoles hacemos colaboraciones, y a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter y en el grupo de Facebook, los cuales aparecen en pantalla y en la descripción del video. 16. Cuídense mucho. ¡Hasta pronto! 16. Cuídense.